agradezco los comentarios y los likes en este en vivo y en directo de las 7 y 15 de la noche mi nombre es santiago los saludos amigos de internet aquí les hablo desde mi ciudad medellín colombia estoy bastante preocupado con la cantidad de imágenes que se ven por internet en este momento sobre el tema del desabastecimiento de diésel en venezuela en este momento esto es increíble que ya luego de tantos meses que habitantes de tantos países del planeta han visto lo que iba a ocurrir en venezuela no haya habido una solución al respecto ni siquiera los países que que apoyan a venezuela como en el día de hoy que en esa comisión de derechos humanos de la onu hubo países que estuvieron en contra de esas sanciones unilaterales contra venezuela y yo me pregunto porque estos países no han empezado a crear mecanismos para que llegue el diésel al vecino país venezolano miren estos camiones que es algo que van a empezar a ver ahora en las próximas semanas en venezuela en cualquier estación donde vendan este combustible muchos vehículos en venezuela recientemente les cambiaron su sistema de combustión precisamente para que los adaptarán para trabajar con el diésel y ahora encuentran los dueños de estos vehículos el hecho de que el diésel está escaso porque el año pasado y yo me acuerdo por allá en el mes de mayo que hablamos de la escasez de gasolina y que para los venezolanos era era una gran noticia la llegada de estos barcos de irán para mí también como colombiano y yo me acuerdo que yo hacía yo hice por ahí cinco o seis vídeos sobre la llegada del barco fortium del forex que estos barcos llegaban cargados de gasolina y esto era una gran noticia para el pueblo venezolano y en esa época no había escasez de gasóleo no había escasez de diésel pero ahora ahora la situación es es casi que la opuesta porque en venezuela las refinerías no tienen capacidad para para trabajar el tema del diésel y al mismo tiempo trabajar el tema de la gasolina pero miren que entre cielo y tierra todo finalmente termina sabiéndose miren que a pesar de que ovacionaron allá en el congreso de los eeuu aguaidó cuando estuvo allá como el único presidente de venezuela también ahora algunos demócratas están empezando a darse cuenta de esta crisis por la que está pasando venezuela con el tema de este combustible el tema que que realmente hay muchos venezolanos que me han comentado no viejo chaco santiago no te preocupes que aquí dice el si hay que que maduro va a resolver el problema y están con el cuentico ya hace ya varias semanas pero mire hasta allá hasta los eeuu está llegando en este momento está esta voz de esta alerta alerta roja gran peligro alerta 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 si acaba el diésel en venezuela se está agotando claro que los que realmente venezuela se están dando cuenta de esto son los que necesitan y utilizan este combustible para sus diarias actividades ustedes se imaginan en venezuela un campesino que ha cultivado todo el año sembró sus semillas que los abonos que los herbicidas y ahora cuando ya va a cosechar el problema es que no tiene cómo transportar estos estos alimentos que vienen del campo estos productos que se van a empezar a dañar y con qué dinero va este campesino a poder volver a comprar semillas para volver a sembrar esta es una situación bastante caótica y sin y sin hablar de temas más dolorosos como el tema de los enfermos por contagio o por no contagio cómo van a transportar ahora los enfermos en venezuela y qué decir desafortunadamente cómo van a transportar en venezuela a los hombres y mujeres niños niñas que fallecen por tantas razones no solamente por el tema del contagio y todo esto es en esta cadena de sucesos que van a ocurrir próximamente en venezuela por falta de este combustible por falta del diésel y ahora apareció en venezuela apareció en eeuu perdón en el congreso un senador de apellido morfi quien le envió un comunicado a antony blinken para que se lo entregaran directamente a bay este hombre no concibe como el gobierno de los eeuu va a continuar con esta restricción para que venezuela no pueda intercambiar su crudo su merey 16 que es tan útil en muchos países del mundo para la fabricación de polímeros para asfalto y para tantos otros derivados que la gente dice petróleo solamente para hacer gasolina para vehículos gasolina para avión el mismo dice pero es que hay n cantidad de derivados y de aplicaciones con este crudo venezolano que tiene unas características una viscosidad una densidad qué hacen que este crudo sea apetecido por compradores en todo el mundo ni que decir de circo que esta refinería de circo allá en el sur de los eeuu fueron creadas precisamente para satisfacer las necesidades directas de este crudo que venía venezuela ya en la época de chávez que ser un matrimonio perfecto que circo que pedevesa que le enviaban hasta combustible allá en la época del invierno a los habitantes de harlem allá en nueva york y tantas cosas que están todas escritas en la historia esto es imborrable porque hay tantos libros que en los cuales está consignado tantos manuales todo lo que hizo venezuela no solamente por los pobres allá en el harlem en eeuu sino por los desposeídos en tantos países de latinoamérica porque las ayudas de parte de chávez con el tema el combustible con el tema del petróleo fueron innumerables y en este momento menos mal que ya algunos congresistas sobre todo demócratas están empezando a ver más de cerca los problemas como el venezolano como el colombiano también recientemente nosotros hablamos acá de este senador mcgovern también demócrata hizo un discurso pero excelente allá en el congreso demostrando y hablando sobre el tema del fallecimiento de líderes sociales en colombia vea que ya son dos senadores y los que vienen en camino que no han reaccionado que no han actuado como por ejemplo en el día de hoy actuó esta camala la vicepresidente de joe o aire en cuando le preguntaron por los inmigrantes y ella sonrió ella se burló prácticamente no es lo mismo estos demócratas senadores están concientizándose y este hombre morfi quien presentó ahora esta carta antonio lincoln este hombre va en serio este hombre va a presionar directamente este senador estadounidense exhortó el martes hoy es martes al gobierno del presidente joe biden a que derogue la prohibición de intercambiar combustible diésel con venezuela sumándose a algunos demócratas y trabajadores humanitarios los cuales quieren evitar a toda costa que se continúe con el tema de las sanciones porque mire yo voy en este momento está con tantos problemas como el tema migratorio que ya llegaron 100 mil en febrero y ahora él salió con el cuento de que bueno que no recibe a adultos pero si recibe a niños y no tiene donde albergarlos es un problema bastante grave porque estos niños están llegando solos niños de 13 años de hasta 19 años de 15 años que llegan solos y que les toca hacer allá en la frontera no los pueden golpear no los pueden insultar les toca recibirlos pero a personal que no está calificado ni que tiene experiencia ni que están entrenados en cómo atender a estos niños porque estos niños no no son animalitos ni robots son seres humanos que necesitan asejarse que necesitan dormir en cómodamente que necesitan vestirse estudiar son seres humanos y que va a ser el gobierno de vayan al respecto y en medio de esta problemática porque los ojos de todo el mundo están muy pendientes de este baile sobre todo con el tema de los niños y el que entienda que entienda este tema en los próximos días va a ser prácticamente una de las más importantes noticias de en el desenvolvimiento de estos primeros días de parte de yo aire y es por eso que menos mal que apareció este este senador a defender esta situación por la que está pasando venezuela en este momento el senador se llama chris morphy miembro de la comisión de relaciones exteriores de la cámara alta pidió en una carta al secretario de estado anthony blinken poner fin a esta medida equivocada y que sirva esto este título que este señor le ha dado este congresista le ha dado esta medida medida equivocada para que ustedes analicen el gran significado que tiene para el pueblo venezolano que hoy en día al menos un senador en el congreso de los eeuu hable de esta medida como una medida equivocada muy importante que tal que que no hubiese al menos una persona en este congreso que sirviera como de esperanza para el pueblo venezolano como ustedes saben este combustible en venezuela es de gran utilidad y las reservas de este combustible van a estar bastante escasas no en este momento estamos todavía en marzo en el mes de abril febrero marzo abril en abril la reserva van a estar por el suelo y es ahí cuando ya van a empezar ustedes a ver más noticias sobre el tema más productos de la canasta familiar más alimentos productos perecederos que se van a aprender no van a poder llegar a los centros de acopio y que se va a empezar a ver en venezuela desafortunadamente nuevamente se van a empezar a ver los anaqueles vacíos porque el producto porque los productos no alcanzan a llegar hasta esos anaqueles y que va a pasar también que van a haber comerciantes bastante astutos los de siempre que van a ingeniárselas así sea usando energía nuclear para ir a comprar esos productos a huevo como se dice país colombia por centavos por centavos de dólar para llenar sus anaqueles elevar los precios pero van a encontrarse en este momento con un gobierno como el de maduro que va a estar vigilante a que esto no ocurre a que esto no ocurra entonces ya van a ver anaqueles vacíos no haber producto con excepción obviamente de los estados venezolanos que están más en la zona de frontera en los que hay más facilidad para intercambiar los productos por productos que ellos no tienen por productos que tenemos en colombia o en brasil y esto es algo que muy pronto lo van a ver ustedes quienes son de venezuela y en este momento están en este canal algo que fue importante también y antes de que se me olvide es el tema de de lo que ocurrió hoy en el en el en la onu en el consejo de los derechos humanos donde se aprobó la resolución sobre el impacto negativo las sanciones contra venezuela y esto es muy importante de que mucha gente dice cómo así que el gobierno de venezuela forma parte de este comité pues la verdad es que venezuela es parte de este comité lo que sí es bastante inquietante es como en el día de hoy un país cuyo presidente lo hemos alabado por este canal lo hemos felicitado a lo presidente de méxico por la forma como se expresa por este deseo tan grande que tiene manuel lópez obrador de la patria grande que es toda latinoamérica como un bloque para poder defenderse de estas grandes potencias que quieren agachar a nuestros países en latinoamérica pero lo que no entendemos yo personalmente no entiendo es como en el día de hoy méxico fue uno de los países que se abstuvo de votar en contra de estas sanciones que han creado tanto deterioro a la economía venezolana méxico se abstuvo esto es un dato histórico de cómo méxico y por qué lo hizo que arreaza hable con el canciller mexicano que méxico se exprese alrededor de este tema de por qué ocurrió lo que ocurrió porque esto realmente no tiene carta de presentación en este momento lo el comentario de parte de funcionarios del gobierno de bayern es que se debe seguir con el tema de las sanciones en este momento contra el gobierno de maduro y como estas ayudas que han enviado ellos según dicen ellos que el mismo del gobierno de maduro no ha querido que lleguen a venezuela y esto no es cierto porque los venezolanos serían los primeros por ejemplo por medio de este canal en informar que tantos barcos con ayuda están llegando de europa o de los eeuu y en realidad esto no ha ocurrido lo que sí es muy cierto es que estas sanciones no han afectado en lo más mínimo al gobierno de nicolás maduro moro y es por eso que el funcionarios del gobierno de bayern dicen que hay que crear otros mecanismos pero no hacen nada al respecto y ahora finalmente este senador en el congreso envió una carta directamente y él no está solo y él mismo nadie le está pagando venezuela no le está pagando no le está enviando dinero a morfi a chris morfi él mismo se están cargando de empujar este proyecto de que se tome nota sobre el asunto de las sanciones que no han afectado a nada maduro para eso fueron creadas las sanciones porque las sanciones fueron creadas precisamente por juan guaidó por leopoldo lópez por sus amigos en la florida con él la única idea que era la salida de maduro para según ellos crear elecciones libres maduro no salió con estas sanciones entonces yo pregunto para qué continuar con las mismas si no han surtido efecto y a propósito porque ni bayern ni juan guaidó en este momento tocan o analizan o explican a su audiencia al mundo porque continúan con este tema de restringir la llegada de diésel a venezuela porque esto fue una idea en la época de abrams y de trump en octubre en octubre habían unas exenciones para que para que fuera permitido el intercambio de crudo venezolano por diésel pero abrams desde octubre del año pasado menos mal que irnos ya no está trabajando con el tema él dio la orden para no más intercambio y qué es lo que ocurre en este momento eeuu dice no es que nosotros a pesar de que tenemos sanciones contra el gobierno de venezuela nosotros no le hemos prohibido a las empresas negociar con venezuela para que lleguen productos a venezuela lo que no le están diciendo al mundo es que la mayoría de estas empresas que están autorizadas para negociar con venezuela no lo hacen porque están en estado de pánico porque les da miedo que la sancionen porque ustedes saben cómo funcionan las regulaciones de los eeuu sobre todo para los que les ha tocado pagar impuestos allá en los eeuu cualquier desvío en estas formas que hay que llenar cualquier hoja que no se llene apropiadamente esto genera multas y estas empresas ven a ven a venezuela como el coco quien va a querer negociar con venezuela si en cualquier error que cometan en esta en llenando estas formas comerciales puedan equivocarse y los van a sancionar esto es un asunto que es prácticamente esa eléctrica pequeña que no se alcanza a leer y es lo que está pasando exactamente en este momento que es este exceso exagerado de parte de estas empresas en querer cumplir con las regulaciones con las reglas de juego de parte que viene de parte del gobierno de trump y que han prácticamente seguido al pie de la letra de parte del gobierno de baile porque el nada hemos visto de parte del gobierno del señor baile una posición diferente como todos esperamos todos nos hemos equivocado ahora lo que va a tocar es esperar de parte de este senador allá en el congreso que que salgan soluciones porque ya directamente de parte del departamento de estado no aparece no han aparecido soluciones al problema venezolano estas sanciones en este momento evitan que la economía venezolana despegue estas sanciones están empujando la economía venezolana hasta el punto que si no llega a diésel en los próximos días la cadena de distribución de alimentos la cadena de cosecha de productos agrícolas va a empezar a decaer a caer y va a incrementarse en venezuela el sufrimiento para el pueblo venezolano pueblo que es vecino a mi país colombia pero de parte de mi país colombia desafortunadamente ustedes no pueden esperar que el gobierno de iván duque haga algo al respecto que les envíe diésel porque él no va a hacer esto él no les no les va a enviar diésel él tampoco va a permitir que los comerciantes o los campesinos puedan libremente enviar sus productos a venezuela en este momento hay en ese en esa comisión de esa comisión inter de relaciones exteriores en el congreso de los eeuu un tal senador menéndez que es muy amigo de baile pero el que realmente pueda ayudar al asunto de venezuela es este morfi este senador morfi quien es demócrata por el estado de connecticut de connecticut dicen por ejemplo las malas lenguas en los eeuu que es lo que dicen dicen nada más y nada menos que el gobierno de maduro cuando tiene acceso al diésel que lo primero que hace es que los envía a los cubanos que lo primero que hace maduro cuando tiene acceso al diésel que lo almacena claro que no han podido dar tampoco las coordenadas de estos tanques donde se almacena el diésel en venezuela de pronto mañana aparece vicky dávila con las con las coordenadas de donde esconde maduro ese diésel porque dicen allá en los eeuu que ese diésel eso solamente para el uso de la de los miembros de la fuerza constitucional venezolana miren que tienen elaborado muy bien este libreto para cada momento incrementar las sanciones y hacer quedar mal al gobierno de venezuela como el gran culpable de lo que está pasando porque también los opositores que dicen que esta escasez de diésel en este momento no es por falta de repuestos no es por esta prohibición desde la época de trump sino que es culpa exclusiva del gobierno de maduro y esto tampoco puede seguirse considerando como como la verdad ustedes por este canal ustedes mismos han visto que la consigna no solamente de este canal sino de muchos otros es que cada día se sepa la verdad que cada día los que ingresan a este canal entiendan y puedan informar a sus amistades a sus vecinos que en venezuela el principal sector de la economía que se va a afectar en los próximos días ya estamos a fin de marzo van a ser los alimentos si quieren apunten lo que le estoy diciendo van a ser los alimentos porque no hay diésel para transportar las cosechas ni las semillas no hay no hay diésel para estos cañadozales para para ellos transportar sus productos y esto va a generar muy pronto en los próximos días que en venezuela se vuelvan a ver los anaqueles vacíos y que se sepa que esto es producto de estas sanciones de parte de los eeuu que han interrumpido el flujo el acceso a venezuela de este combustible el diésel dicen muchos no es que mientras todo esto ocurre en venezuela con toda seguridad en caracas no va a haber problemas porque caracas es la capital pues yo les digo a ustedes lo mucho que he investigado sobre el tema en caracas no produce alimentos en caracas no produce alimentos y caracas también va a ser perjudicada próximamente ustedes lo van a ver las las localidades en venezuela que van a ser más afectadas por la falta de diésel van a ser las localidades más alejadas de los sectores donde hay producción y los lugares en venezuela menos afectados van a ser aquellos sectores que quedan más cerca a colombia a la frontera donde hay más posibilidades de intercambiar lo que falta por productos de colombia si sea que ingresen de contrabando esta situación que está ocurriendo en este momento en venezuela viene dándose desde hace ya casi dos meses porque ya se había anunciado desde febrero que habían reservas para cuatro millones de barriles de diésel y ya estamos a fines de marzo y un consumo de casi 100 mil barriles de diésel al día no 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 es suficiente para estas reservas las refinerías en venezuela en los últimos días han estado constantemente produciendo gasolina los agricultores nuevamente todo el año luchando todo el año esforzándose para ahora verse sin posibilidad de llevar sus cultivos a los centros de acopio para poder venderlos los mismos el año pasado la escasez ocurrió en el mes de mayo pero de gasolina no de diésel yo sé que muchos preguntan se preguntan qué pasó con estos barcos dirán que no han vuelto a llegar porque estaban llegando aditivos hasta por avión por estos aviones de conviasa y últimamente no hemos recibido noticia al respecto de qué ha pasado con estos insumos ni que ha pasado con estos repuestos lo que sí es muy cierto noticia del día de hoy marzo 23 del año 2021 dice lo siguiente y me me gustó este artículo con una sociedad empobrecida hablan de venezuela golpeada y desnutrida este artículo viene de de f efe dice venezuela es testigo de una de un nuevo azote para su crisis la escasez de combustible diésel clave para el traslado de bienes por el país las largas filas de transportistas que comienzan a verse son el augurio de una nueva tormenta que puede desatarse con un resultado impredecible el país que otra hora fue petrolero y hoy sigue asentado sobre una de las mayores reservas de crudo del mundo se secó en plena cuarentena entre abril y mayo del año pasado era casi imposible encontrar gasolina en venezuela ustedes se acuerdan y el gobierno de nicolás maduro que culpa a las sanciones de eeuu tuvo que recurrir a irán para importar esta gasolina y es cierto esta gasolina empezó a llegar dirán y que decían los opositores que decían los opositores en venezuela no que esta gasolina es mala que esta gasolina está dañando los vehículos que esta gasolina viene con agua porque es gasolina dirán y los opositores en venezuela siguieron tanto tiempo porque vienen desde abril desde desde comienzos del año 2019 haciéndole poniéndole zancadillas a la economía venezolana y últimamente muchos de ellos se están dando cuenta de ese gran error que han cometido muchos de ellos los mismos opositores en venezuela se están dando cuenta de que esta esta política que ellos han seguido de estar en paralelo favoreciendo la posición de los eeuu contra venezuela ha perjudicado a sus propios negocios ha perjudicado a sus conciudadanos a sus amigos a sus compatriotas y esto ya realmente se ha convertido en un desmadre en algo que el mismo pueblo no pueda aceptar ver como son venezolanos contra venezolanos aún sabiendo que el gobierno de maduro al que tildan ustedes en venezuela de ser un gobierno socialista chavista castro chavista amigo de castro amigo de cuba ha respetado y ustedes mismos lo saben en venezuela las propiedades de los opositores ha respetado la embajada de los eeuu en caracas que en este momento impecable y si no es cierto recto a james story el embajador de los eeuu para venezuela que en este momento venga a decir si es cierto o no es cierto que el exterior de la embajada de los eeuu en caracas está impecable que los presos en este momento en venezuela procedentes de los eeuu sobre todo quienes tuvieron que ver en el asunto de gudró de la famosa llegada a macuto a las costas de macuto están recibiendo porque yo averiguado los tres toques de comida al día no se les ha torturado no se ha abusado se les está dando un buen trato también se está tratando muy bien a estos prisioneros del tema de circo que son ciudadanos que tienen nacionalidad de eeuu o residencia y muchas muchos asuntos que en este momento demuestran claramente a los eeuu que este famoso tema de obama de la famosa amenaza extraordinaria no ha sido más que puro cuento porque no hay armamento direccionado hacia los eeuu como si lo hay en este momento de parte de corea del norte esperamos que este senador en el congreso de los eeuu morfi y lo felicitamos por este canal y le agradecemos como latinoamericano que soy como colombiano yo nací en colombia amigo del pueblo de venezuela porque somos países hermanos a mí desde que era pequeño a mí nunca me inculcaron la xenofobia nunca me enseñaron a odiar a mis amigos mis hermanos del pueblo venezolano al contrario desde muy pequeño me enseñaron a ser amiguero con los vecinos a viajar a otros países estuve en eeuu donde me trataron como un rey y en la época en que yo viví nunca me imaginé que los eeuu fuese a llegar a lo que usted se está viendo en este momento mucho de esto herencia de la época de de del expresidente trump pero claro que trump es un presidente que está es a favor de su pueblo america first pero realmente muy bonito que esté a favor de su pueblo pero que tampoco nos perjudica a nosotros los latinos y que tampoco desde la época de él se haya promocionado esta cantidad de aberraciones estas sanciones que miren hoy la comisión de derechos humanos en la onu en su votación del día de hoy estuvo el veredicto es en contra de estas sanciones miren que estamos apenas en marzo ni siquiera ha llegado el informe de la relatora alena duhan de la onu y ya se sienten aires aires en contra de estas sanciones vamos ahora a ver con qué sale el famoso borrell allá de la unión europea que está esperando a ver la directriz del gobierno de los eeuu porque la unión europea en este momento está actuando como títere de lo que de lo que diga joe biden porque en este momento realmente yo no sé quién manda en eeuu en este momento como latino lo digo yo no sé quién manda en los eeuu en la época de trump y a pesar de que él era un hombre muy espontáneo y que cometía tantos errores sobre todo en el tema de la ética allá se sabía que mandaba a trump es que los funcionarios de trump temblaban yo me acuerdo en muchas entrevistas y discursos que esta gente temblaba cuando escuchaban la voz de donald trump pero es que ahora quien manda en los eeuu miren que el tema migratorio se le salió de las manos miren que el tema realmente en el medio oriente que en la época de trump se decía que iban a regresar tantos soldados que muchos de ellos que estudiaron en west point y en estas academias que iban a regresar a sus hogares ahora se plantea todo lo contrario y ahora que que se está haciendo en este momento por el tema de la economía como se hacía en la época de trump que américa first que todas estas empresas iban a regresar a los eeuu ahora es todo lo contrario los comerciantes están por sí mismos buscando la salida a esta sin salida porque baile no está demostrando no está demostrando una seguridad como la que le mostraba trump a los habitantes de los eeuu sobre todo en el tema económico y lo que esperábamos que que bayern se iba a desligar de todos estos temas de falta de ética como la construcción del muro que todavía quedó inconcluso pero tampoco ha hecho vamos a a lo que se logró construir vamos a arrancarlo de raíz como lo hizo como lo hizo reagan allá en alemania en berlín teer down that wall que tumben esa muralla y empezaron después de ese discurso ya a tirarle con botellas y con rocas a derribar esta muralla y estuvo el discurso de reagan quien era un actor de cine pero que era un hombre que sabía mucho del tema de la ética sabía expresarse y bien como bayern ahora es muy mediocre porque tanto que se opuso a todo lo que hizo trump porque no está en este momento derribando esa muralla y que diga bueno que paguen los mexicanos y los mexicanos van y ellos mismos de voluntad limpian a tumbar ese muro porque miren aquí en colombia nunca vamos a aceptar que se construya un muro en la frontera con venezuela esto es aberrante el tema migratorio los ciudadanos de todo el mundo tienen derecho a salir de sus países y no encuentran condiciones a buscar mejor vida en otro lado sin que los tilden de ser personas que cometen delitos ahora en este momento del mundo entero está pendiente de ver qué va a ser bayern con todos estos niños porque no son cuatro mil sino que escuché ayer que eran más de catorce mil y los que vienen en camino porque los latinos de brutos no tenemos nada los latinos somos astutos calculadores pensamos también si vemos que estamos en un ambiente que no es propicio los latinos salimos yo cuando terminé de estudiar aquí no había ambiente propicio para el estudio única universitario yo me abrí el parche como se dice acá yo rebusqué fui a las bibliotecas me me gané una beca de ciento cincuenta mil dólares pues yo tuve que emigrar en búsqueda de buena educación que no había acá estos niños y niñas salen en busca de comida de ropa en busca de mejor vida y no se les puede juzgar mal y miren ahora le tocaba en por obligación recibirlos acogerlos pero que se le reciba con buenos equipos buenos lugares no en canchas de basquetbol lugares improvisados porque ahí es donde va a empezar el gobierno de bayern a perder puntos a nivel mundial a perder puntos con el tema migratorio en este momento y vuelvo a centrarme en el tema central de este vídeo al día de hoy es el mundo entero qué bueno que empiece a informarse que desde el día de hoy con toda seguridad a comienzos de abril no va a haber diésel en venezuela y va a haber nuevamente escasez de alimentos anaqueles vacíos en venezuela anaqueles vacíos y esto por culpa de estas sanciones que vienen de parte de los eeuu eeuu inmediatamente como mínimo debe enviar barcos cargados de diésel para venezuela debe enviar barcos médicos de la cruz roja y ubicarlos al frente de las costas de venezuela debe cesar las sanciones como mínimo por seis meses para lograr que casi 30 millones de habitantes tengan tiempo nuevamente para respirar es que esto es lógico ciudadanos de los eeuu si ustedes están escuchando me por este canal qué bueno que hablen con el congresista de su estado y toquen este tema así sea que ustedes no sean hispanos o latinos deben colaborar en este momento en que de pronto su misma sus mismas instituciones no están equipadas no tienen la logística para entender realmente el problema que se vive en venezuela que es un problema por ideología es un tema que viene desde la época de la doctrina monroe y ustedes no tienen la culpa es un tema que todavía no ha salido de las instituciones en los eeuu que todavía está incrustado de abuelos a hijos a nietos y muchos miembros del congreso de los eeuu todavía viven esa mentalidad como las banderas de los confederados que están todavía en esa mentalidad de los tromps de los eeuu y todavía no ha podido entender que el esclavismo se acabó en los eeuu que ya no deben haber esclavos en los eeuu y que ya hay nuevas leyes tanto allá como para nosotros los latinos que nosotros ya no aceptamos en latinoamérica la doctrina monroe porque latinoamérica es para nosotros los latinos la patria grande como decía chávez y esto es algo que de chávez es algo que ustedes cuando lean la biografía de chávez analicen el significado de de como él hablaba sobre este tema diciendo nos tenemos que unir para que no nos vuelvan a poner el zapato en el cuello para que no nos vuelvan a pisotear para que no nos vuelvan como dicen acá vulgarmente a zamarrear no más doctrina monroe que viva la patria grande que el presidente de méxico nos explique por qué hoy se abstuvo de votar en contra de estas sanciones contra venezuela y que de alguna manera el futuro de venezuela con el tema del diésel se aclare que realmente se escasea es muy poco qué bueno que por este canal alguien que trae con pedevesa nos informe a nosotros la audiencia cuál es el nivel en este momento de reservas en estos tanques de almacenamiento de diésel qué bueno poder escuchar a agricultores a comerciantes de venezuela que quieran por este canal informarle a la audiencia que lo que estamos hablando es cierto que hay escasez qué bueno escuchar a alguien que trabaja en una estación de gasolina de venezuela de caracas de zulia de maracaibo de cualquier parte de venezuela si es cierto o no es cierto que en este momento esos camiones están quedando sin combustible y con inventario perecedero al interior de estas bodegas porque muchos también comentan que a propósito la oposición en venezuela ojo vivo a lo que va a decir porque el comentario lo escuché en el día de hoy que a propósito guaidó y su gente están buscando que no haya diésel en venezuela no solamente para abril sino para muchos meses más con el ánimo de que aquellas personas que se van a lanzar para elecciones para gobernadores y alcaldías en venezuela que fracasen los oficialistas que los chavistas fracasen para que el pueblo al haber tantas escasez de diésel le eche la culpa a ellos a maduro al oficialismo ojo vivo que esto tiene mucho sentido porque estoy hablando de ese pueblo que no tiene tiempo para informarse de ese pueblo que escasamente trabaja con un radiecito escuchando las noticias que no tiene tiempo como ustedes a ingresar a un canal de youtube a un en vivo y que simplemente la noticia que reciben es se acabó el diésel se están dañando los productos los anaqueles están vacíos sube el costo de los productos a es que ese presidente no sirve y la culpa es de maduro y eso es lo que busca la oposición realmente en este en este instante lo que buscan es que no haya diésel para que haya escasez es por eso que hay que hacer más lobby que arreaza le toca hacer ya más discursos sobre el tema del diésel en este momento alearse un poco de esta temática de insultar a estos que se abstuvieron de votar a favor de venezuela en el día de hoy en la onu y concentrarse en el tema del diésel y empezar a viajar o hacerlo por internet con presidentes de estos países que apoyan a venezuela para crear los mecanismos para que empiece a llegar el diésel a venezuela s o s venezuela se le acaba el diésel s o s venezuela necesita diésel por este canal los espero mañana que la pasen todos muy bien